La educación es la base El programa se llama Ponte en las ondas Y es una experiencia que están haciendo Niños y niñas De escuelas gallegas y portuguesas Temos un aponte Venidos dos países Levámonos muy bien con él Como es que se hace para lavar a ropa? En este proyecto tengo un promotor esencial Sin lo que no sería posible Ter llegado a este aquí Refirme a la asociación cultural y pedagógica Ponte en las ondas Un narrador oral, un narrador oral, un contador de contos o contadora de contos, un contacontos, un contacontos, un contacontos es una persona que se adica a contar contos Típico Pacharo Que un día por la mañana aparece ali mortiño por la chiada Por ejemplo, esta es una historia de dos que venen de una feira Un trae una vaca O otro trae una egua Pasan a noite en una pousada Deixan vaca y más egua Na corte Y a mañana siguiente Cuando van a buscar Os seus animais Pumba Ali hay un becerrino Un cucho Un vitello Que dicen los portugueses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!